Oh Ok, ni modo Son para los encantamientos, correcto jamas de alma, para que preguntas Otra misión ¿Qué ha hecho Malin? ¿Qué ha hecho Malin? De los cristales o de los pinches cuarzos O ese pedo wey ¿Qué ha hecho Malin? 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 Ok, pues me tengo que robar esta chingada Ese güey ya me dio otra misión Pero me tengo que robar esta madre ¿Cómo chingada le voy a hacer, güey? Pero bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima con más Skyrim Cámara bandita, bye bye Gracias Gracias ¿Por qué hayas venido a traerme otra ronda? Sigue tu camino Rápido, es un amigo de mi decisión Despídete de ser ¿Por qué está todo tan vacío? Le debe tanto a la tralanta que podría hacer Construirla de un grupo y volver a quemarla Para echarnos unas risas No ha tenido problemas en la vida Pero no puedo tenerlo aquí bebiendo Sin mi madre, aunque sea parte de lo que debe No ha tenido problemas en la vida Y no puede tenerlos No ha tenido problemas en la vida No ha tenido problemas en la vida No ha tenido problemas en la vida Supongo que la respuesta sirva para algunos Y Bernaria está pasando por un mal momento En cuanto a Sterling Muchos sintieron los bardos Y se marcharon hace años Algunos hombres somos demasiado desprendidos O estamos demasiado locos para ustedes Así que hacemos lo que puede Para sugerimos No es mucho, pero nos apañamos. Ahora pasa muy poco dinero por Ibarra, pero si hay algo que no falta, es que tengo ganas de echar algo que me tengo. Hasta la próxima. Solo intento beber un rato aquí, tranquila, ven, ¿vale? ¿Quién te crees que eres para decirme qué debo hacer? Te pagaré cuando me convenga. Me debes ahora pagarle. ¿Qué te pago yo? Hazlo a la... O la cosa. Vale, al... Si eres atrás, ¿qué pensarían de vivir mis antepasados si supieran que no pago mis deudas? Que le hagan, que le daré el oro, yo le veo. Hasta la próxima. De verdad, ¿qué? De verdad, por el final. De verdad. Gracias. Y que tal amigos y amigas como están todos señores bienvenidos en Skyrim y bueno en esta ocasión vamos a robar el bastón mágico de un pinche poeta loco orco wey que se cree poeta pues y no me había dado la oportunidad mientras hice una misión para que uno de los pinches abrios de este bar le pagara pues a la dueña no y ahorita que veo volteo y el orco se fue salió caminando está como por esta parte o sea no se fue tan lejos Pero vamos a robarle su pinche bastón ahorita que está distraído O sea me están viendo ahí está Y ya que estamos en esto también su pinche oro a la burger Creo que es ese wey Bueno total ya terminamos Ya terminamos esta misión hasta aquí se acaba este capítulo gracias por venir a ver No no es cierto Total ya por fin Lo hicimos Vamos a entregar el bastón que es aquí con el con el mago que no es mago En la guerrera mujer bien sexy sensual Es este wey Genial Vamos a ver que trajo ahí El dragón El dragón Órale oigan que buena que buena misión nunca me han dado una misión para matar a un dragón Muy bien Pues ya terminamos esta misión del bastón sirrimo Vamos a ir ahora con la venta argentino Hacer esta misión Hacer esta misión banda porque Esta misión está bien loca Me voy a unir a A unos pinches asesinos del demonio Esta vieja te da dinero A ver espérame Luego te da también cosas chidas Se puede Si miren si se puede No hay pedo yo pago Chingue su madre A huevo Bueno ya le pagué Ya que le voy a dar oro Vámonos No pero tengo que ir con la venta argentino Es para acá Una pinche casa bien rara wey Es esta de aquí del fondo Esta bien extraña No se Ok Ah miren La hermandad oscura Y la hermandad del acero Como en fallout 4 Provo Pues no Pero bueno Esta misión está chida Vamos a ver Ay cabrón Nadie me vio Nadie me vio Espérame Es que la estoy cagando ya No me voy a ver Y valió madre wey Vale Esta misión está padre La verdad Un capo de la tormenta Seis pasas profundas Con gracias por la muerte De madre de Nalia Por desgraciado Que ha perdido a tu padre Y no tienes ningún otro Oponente con su Ya no puede permitir Que sigas viviendo En tu casa Sin supervisión Por lo tanto En un plazo máximo De una semana Tendrás que presentarte En el orfanato Salón O'Neos de Rift En donde Residirás hasta Tu decimosexto Cumpleaños Hasta los dieciséis Por supuesto Y vean que cagada También hay una historia Parecida En el fallout 4 Que bueno También lo creó Bethesda El que creó Este mismo juego Que dice también Que hasta los dieciséis Se hizo bien Verga el señor Por supuesto El hogar de la familia Arentina En la ciudad De Ventalia Seguirá siendo De tu propiedad La edificación Quedará cerrada Lista para tu retorno Dentro de seis años O sea Tiene diez Debo apuntar Que no sé Que educación Te habrá porcionado A tu madre Recientemente fallecida Ni si posees La capacidad Tenés la carga Que estoy Relajando Por lo tanto Un miembro De la guardia De la ciudad Visitará Una casa Dentro de una semana Y te acompañará Al orfanato Esperemos que su llegada No resulta una sorpresa Inesperada Con el mayor De los respetos Que mal pedo ¿No? Que loco ¿No? Pobre niño Uy miren El niño Acá bien loco Wey Sus Pinche sacrificio Para satanás Cabrón Quedarse solo Su padre Quien sabe donde Madre anda Y su mamá Se murió No mames Mató un wey Lo siento Pero no soy Lo que crees Que soy Si claro El secreto El secreto El negro No 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 El secreto El secreto Que te dan Que te dan Misiones Así que Gracias por el Corazoncito ¿No? Por cierto Te puedes volver Caníbal Pero te vuelves Más débil Está chido Hay de todo Aquí en Skyrim Este es un pinche Museo bien loco Chón Wey Curiosidades de Calixto Está bien chido Tienen cosas bien raras Algunas muy estúpidas ¿No? Pero Por si son cosas raras Ok Ok Para ya que me marca Mata dragón A la Vior Hay que matar A Greloch Una de la Legión Imperial Encuentra Sales Elaboradas De su Pinche Madre Wey No mames ¿Y dónde está La de la Greloch? A ver ¿Cómo está el pedo? Creo que no lo tengo Marcado Porque tengo marcados Todos estos Es este Vale Pues hay que salir Vamos a hacer La La misión De Avento Argentino Que matando a esta vieja Le vamos a quitar el contrato A otro asesino De la hermandad Del acero La hermandad oscura La hermandad del acero Es de De Fallout Fallout 4 Se ha hecho el agua Con que lava ¿No? Me late Se ha hecho Me late Cacahuate Le deberían arreglar Un poquito Esto Quitarle las plantas Suponer acá Unas bardas Porque se ve Más loco ¿No? Todo puteado Así se ve bien raro Güey Pero bueno Vamos a matar A Greloch Que antes yo pensaba Que dije Bueno la voy a matar Y me van a hacer Un pedo Bien loco Güey Y demás Pero no Pero no De hecho La matas La tienes que matar Agachada Porque están todos Los niños Güey ¿No? Rodeándola Haciéndole un pedo O algo así No sé qué madre Y total Bien fácil Te agachas Le das en la Chompeto un flechazo En la cabeza Un flechazo chulo Y listo Güey Platita Ok Esa luego Esta luego Me ataca Güey Alguien que me ataca No me recuerdo Bueno Bla 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 Está ahí de aquel lado Vale Vamos a matar a Greloch La hija de su pinche madre Que se porta Bien ojete Con los niños Y de esto Me va a desprender Unas cuantas misiones Más bien locochonas Vale Vamos a entrar A ver qué pedo Ya casi 37 y medio somos Escuchan Les mete palizas La culera esta Así que Pociones Vamos a meterle de veneno Para que se muera Chulo Flechas Chilo F**k you ¿Quién gritó? ¿Quién se está cayendo? No se escucha Hijo, los hijos de los cerdos ¿Qué pedo? ¿Viendo a la pared? O sea, si los castigaba chulo Cofre vacío Escuchan, se escucha como alguien que se está cayendo Espérenme, ¿saben qué? Que se bugue Se hace que esto se bugue a la verga ¿No? ¿Quién se escucha? Se escucha que alguien se está cayendo ¿Saben qué pasó? ¿Se acuerdan de los otros niños que estaban? Ah, acá están los otros niños Perdón Se escucha que alguien se cae, ¿no? A ver Mira, no, no se bugue ¿Quién sabe qué sea lo que se escucha? Cuando a ventos escapó, Grelox se volvió mal Hasta llegué a pensar que iba a matar Bueno, pues ya matamos a Grelox Así de fácil Tan, tan Es más, ni te ve Aunque yo traigo el sigilo full No te ve de hecho La pinche Grelox lo que no te ve Vamos a decirle a la venta argentino Que ya está Que ya le partimos toda a su madre Y a ver qué pasa Otra vez tú Ya, ¿no? Ya, ya, chole, ya No te voy a pagar más, güey Ya se quitó la nievecita Vamos a decirle a ese güey Que ya estufas Me da bien poco, creo Ah, la reliquia familiar Me da un pinche plata de plata Que ha estado en su familia Hace un chingo de tiempo Es lo que me da de su reliquia familiar, güey Aquí es, ¿no? Plata es plata, ¿no? Y ahora Ahora En algún momento Me van a llegar Los güeyes de la hermandad Este A chingarme, ¿no? Que me quieren ver O algo así Ah, no, es cierto Creo que me tengo que dormir Y creo que me Capturan un pedo así Bien loco Creo Habla con No, con otro rebelión Ahí la llevamos Con las misiones, ya Ya por fin Ya le estamos avanzando Como se debe, güey Ok, por acá abajo Hay una Vamos a hablar con el día De los compañeros Está más cerca Cuenca del dragón Que el otro Venga, hay que bajar A escaleras, ¿no? Pero Si está más Más cerca Miren Es ahí Bloop Y de aquí Ya llegué En vez de que hubiera estado Hasta la salida Hasta allá, güey Está mejor aquí Así Este es para que me una Con estos güeyes Que son unos guerreros Muy cabrones Pelea, pelea, pelea Putas Miren, ahora son viejas Antes eran hombres Ah, es un güey Ese güey Este siempre es ¿Y a mí qué, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo corre? ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Qué hace? La vieja bien guardia Cabrón ¿Quién creen que gane? ¿Qué digo? Que la vieja Digo, pega más El güey Pero La vieja se ve Más warrior Mía Ahorita veremos ¿Quién es el warrior? A ver ¿Quién gana? A huevo, miren ¿Ganó la vieja? ¿Qué ovolas? Uy, hola Bueno, pues ya vimos la putiza loca ¿Ven esta madre que está aquí? Es una chamata Elfos bien chula Es una misión Luego la haremos también, ¿no? La vamos a hacer Nada más que lo malo Creo que me Ah, verdad Lo malo es que tengo que hacerme a huevo Este Hombre lobo Para tener esa misión Y aquí tienen oro Y aquí tienen oro de amadres Y pastelitos Y la chinga Y estos pastelitos Yo me los robo Hola Uy, uy, uy Esta guerrera ¿Quién sabe por qué? Se supone que En Skyrim Bueno, si eres mujer Te casas con hombre Pero esta guerrera Se quiere casar contigo Por alguna extraña Miren como flota El oro ni me lo voy a robar Porque como quiera Reaparece y reaparece Así que pues X Acá que no tienes pastelitos Papu Miren Lingotes de plata De la madre, güey Saben que ahorita No me voy a robar nada Mejor Vamos a hablar con el güey ese Y ya después vemos, ¿no? Pero no hay muchas horas 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 Y si tienes que estar con nosotros Y si tienes que estar con nosotros Y si Eso dejo Tenemos una visita Con un vistazo Te saludo visitante Si tienes asuntos que tratar con nosotros Habla Ah, sí A ver Ven que te echo un buen vistazo Salud 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 ¿Tienes cierta fortaleza de ánimo? También el Vilcas Este güey de aquí Es un pinche debilucho Y se quiere casar conmigo el güey O sea, tengo mucho que aprender Cámara puto, levántate Grandes heraldos Su palañón, ah, miren el corazón del lado Corazón de Daedra Me lo quiero chingar, güey Venlo, pinche debilucho ¿Cómo corre? Y quiere casarse conmigo el güey No, man ¿Cómo creen, güey? Pinche debilucho Hasta creen que me voy a dejar Que se supone ese pendejo Prefiero la guerrera La guerrera está más bonita Y acá vestida de verde bien chingón Quiero robarles todos sus pinches pastelitos A la Viur, güey Ya ven que Trato más bien de coleccionar Todos los pastelitos Miren, ya que estamos Once de oro La madre, güey ¿Cómo hay de pastelitos aquí? Digo, si no me acertan Pues ya Aquí hay otro No me acertan Pues voy a estar bien retacado De dulces, güey, ¿no? Es un pan Allá no hay nada Un cofre ¡Un cofre! ¡Un cofre! A ver si no me acertan A ver si no me acertan La pedo Pero bueno Vamos a ver Aquí había sacado ¿Qué hay aquí? Uy, ahí va la guerrera Ah, pero cuando ya ve Como peleos No, no, no Bueno, bueno, banda Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Skyrim Cámara bandita Bye, bye Bye Chau Chau Chau